La caribeña, la caribeña. Vamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 45-65. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Super Chance de Superfíos que te paga más. Con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado y recibió hasta 420 millones de pesos. Fue galo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota, el número 6, 64-86. 64-86 es nuestro número ganador en esta noche de martes 8 de marzo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde Campo de la Cruz en el departamento del Atlántico. Gracias. Gracias. Gracias.